¿Qué pasa gente? Aquí Jamiro reportando. Les vengo a mostrar un tutorial de cómo vincular tu cuenta de Amazon Prime con Twitch y así poder tener el Twitch Prime y los beneficios que trae este. Además, uno de estos beneficios es tener una suscripción gratuita para tu color de contenido favorito, la cual les mostraré al final de cómo redimirla. Espero que les sea de ayuda el tutorial. ¡Empecemos! Primero nos vamos al nuevo botín de Prime. Hacemos clic en donde dice Empieza tu prueba gratuita. Pues como vamos a vincular la cuenta de Amazon Prime, nos vamos a la parte superior donde dice Iniciar sesión. Le hacemos clic a Continuar. E iniciamos con la cuenta de Amazon Prime que tengamos. Ya una vez iniciada la cuenta de Amazon Prime con el Twitch Prime, pues ya puede ver uno de los botines para juego y las otras opciones que nos regala estos beneficios. Y ahora procedemos a activar el Prime Gaming. Hacemos clic en Continuar y esperamos que cargue. Pues ya accedemos a vincular la cuenta de Twitch con la cuenta de Amazon Prime. En la opción que está, mano izquierda, en la parte superior. Y por último hacemos clic en Aceptar y ya tenemos vinculada la cuenta de Amazon Prime con Twitch. Haciendo nuevamente clic en este botón, pues uno puede ingresar nuevamente al botín y ver los beneficios que uno tiene gracias al Prime. Y por último, pues para redimir tu suscripción gratuita y utilizarla con tu streamer favorito, pues es muy sencillo. Pues primero que todo buscas el usuario que le quiere regalar la suscripción. Verifica si está en vivo o si no, pues ingresa por el chat de la persona o si no, pues en el botón de renovar suscripción o comprar suscripción. Y solamente es hacerle clic a donde dice suscribirse gratis y ya. Pues contaremos con los beneficios de suscripción del canal S, contando con sus emblemas y emoji y ya. Así después uno apoya al creador de contenido. Y bueno gente, eso es todo y espero que les haya servido de algo el video. Si alguna duda o algo, pues dejarlo en la cajita de comentarios.